Le habla Diego Diamu, soy ingeniero agrónomo y formo parte del equipo técnico del programa Huertos Familiares llevado por Acción Campesina. Acción Campesina para mí representa un verdadero reto como profesional y en lo personal me ha permitido crecer desde el punto de vista humano. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de hombres y mujeres que decidieron servir al país. Un gran abrazo a sus fundadores. Gracias por la oportunidad que me brindaron de pertenecer a este gran equipo.